¿Qué pasa con Ranulfo? Y también parte de los extranjeros, ¿qué expectativas hay para mañana de Ranulfo Sánchez? Pues mira, pues vengo con toda la ilusión de hacer un buen papel, aunque tú dices muy bien, ya tenemos una gran experiencia a lo largo de nuestra carrera deportiva en México y en el extranjero. Y bueno, aunque pues cada carrera es otra, es una carrera nueva y donde hay que ampliarse a fondo si queremos ser protagonistas en esta competencia. Y bueno, pues tú sabes que los chavos vienen muy fuerte, ¿no? Vienen chavos nuevos que no están maltratados tanto como nosotros. Que en el caso mío, pues yo ya llevo, no sé, llevo alrededor de unos 30 ultras, llevo como unos 40 maratones de calle. Entonces, todo eso pues te va mermando las condiciones para competir con los chavos, ¿no? Que algunos pues por ahí apenas han pasado el maratón y algunos de ellos pues ni eso, ¿ah? Entonces, este, bueno, ahí es donde hay que competir y bueno, a lo mejor esa sería la desventaja para nosotros en esta competencia, ¿no? Pero, pero te digo, cada carrera es una oportunidad y así hay que verlo, ¿no? Sí, y esta carrera, pues como te digo, es bastante difícil, ¿no? Por la altitud que se sube, casi a 5 mil metros, hace 21 años, en 96 y 97. En el lista, no sé si tengas memoria, no, dices que no las corriste, pero pues también se dieron cita en ese tiempo bastantes corredores extranjeros y el triunfo se quedó aquí en México. ¿Crees que eso vuelva a suceder el día de mañana? Sí, sí, me acuerdo de esas competencias del lista donde vinieron algunos europeos de renombre o los mejores de ese momento, ¿no? Y yo creo que sí, fíjate que sí, en México yo creo que sí tenemos ahí calidad para poder imponerse a los corredores que nos visitan. Por supuesto que México tiene calidad y, bueno, pues el día del evento se verán ahí los resultados, ¿no? Pero sí, definitivamente, tú me dices que yo podría ser protagonista ahí, te lo agradezco mucho, pero por ahí yo tengo en mira también unos chavos, dos por ahí mexicanos que, principalmente uno que yo siento que es el que podría correr al tú por tú con estos chavos que vienen del extranjero y se va a poner, yo creo que muy emocionante el día de mañana, ¿no? ¿Te refieres a Israel o a Orlando? No, sí, de una vez te lo digo, es Orlando, ¿eh? Orlando yo siento que tiene las... Porque te vuelvo a repetir, es un chamaco que está nuevo totalmente, o sea, no tiene ningún ultra, ningún maratón, si acaso te ha corrido un medio maratón, entonces él está al 100% en sus facultades físicas como mentales, ¿no? Entonces eso cuenta mucho en estas competencias donde tienes que emplearte al 100, ¿no? Entonces yo creo que mi candidato sería, mi favorito sería Orlando, ¿no? Y lo digo así ampliamente reconociéndolo a este chamaco que le falta todavía mucha experiencia, pero fíjate que eso aquí no es tan importante porque yo recuerdo la primera vez que viajé fuera de México, la primera vez que participé en el extranjero, precisamente fui al campeonato mundial y yo nunca había corrido en el extranjero, entonces, fíjate, me traje un tercer lugar del mundo, entonces, aquí la experiencia realmente para mí no es importante, sino el momento en que tú estás, ¿no? Que estás físicamente al 100%, ¿no? El momento que sale en ese día. Claro, no ese día, sino en base a los resultados que vas teniendo y lógicamente que eso ahí te vas dando a conocer si tienes realmente capacidad y yo siento que este chavo Orlando es el que podría dar la sorpresa, o no la sorpresa, sino podría ser de los protagonistas el día de mañana, ¿eh? Pues eso, esperamos como mexicanos, ¿no? Que el triunfo se quede en nuestro país porque hay suficiente talento y suficiente gente joven ahorita que viene jugando duro y yo creo que yo también coincido en eso contigo y ojalá se quede el triunfo para uno de los mexicanos y si no, pues van a aprender también bastante de la gente que nos está visitando de otros países, pues, ya ves que viene Krupiska, vienen los colombianos que también se les da muy bien en la montaña y esperemos que, pues, nuestros paisanos saquen la cara, ¿no? Porque tienen con qué. Y después de esto, ¿qué hay para ti en este año, en otras carreras? Pues bueno, ahorita yo estoy pensando hacer un ultramaratón. Fíjate que me llama mucho la atención, bueno, yo estoy en un plan, tal vez, ya de retirarme de competir a nivel profesional. Estoy iniciando por ahí otros proyectos en los que, pues, ya no me permite estar al 100% en los entrenamientos. Pero yo quisiera retirarme en un campeonato nacional, perdón, en un campeonato mundial de 100 kilómetros. Entonces, en eso me estoy ahorita vislumbrando, ¿no? Y definitivamente yo quiero hacer esos 100 kilómetros en un campeonato mundial, obtener un buen resultado y tal vez ya retirarme de lo profesional, ¿no? Aunque yo seguiré corriendo los cerros, las montañas, siempre, ¿no? Mientras tengamos, estamos respirando, estaré trepando los cerros, ¿no? Pero ya a nivel profesional tal vez ya le bajemos ahí al asunto, ¿no? Unas rayitas. Bueno, Anulfo, fue un gusto platicar contigo y mañana estaremos ahí en la línea de salida apoyando a los muchachos y también participando. Claro que sí. Un saludo. Muchas gracias. Gracias, Anulfo, por las palabras. No, no, aquí estamos. Aquí estamos. Gracias, Anulfo. Gracias. Gracias por ver el video.